Amigos, buenas noches. Estamos en un nuevo video en el canal Curse Tesis. En esta oportunidad vamos a trabajar la prueba chi cuadrado. Antes de saber de qué trata chi cuadrado, tenemos que tener claridad que la estadística paramétrica se preocupa de hacer mediciones entre variables de tipo cualitativo, ya sea ordinales o nominales. Son aquellos datos que no se ajustan a los parámetros de la curva normal. Recordemos que la curva normal trabaja con datos matemáticos, numéricos, por decirlo así. En la estadística paramétrica, no paramétrica, no ocurre eso. También una ventaja es que pueden ser datos que no vienen de un esquema de muestreo aleatorio y también pueden tener un N más pequeño. He estado mirando este paper. Se llama Clasificación de pruebas no paramétricas. Cómo aplicar la NSPCS De Berlanga y Rubio 2011 Miren Esta investigadora Hacen una clasificación de las principales pruebas no paramétricas Para aplicarla en PSPSS Vean aquí La variable dependiente Es nominal Para una muestra En el caso típico, por ejemplo, cuando hay variables en escala de emisión En escala de medición ordinal Por ejemplo, en un escalamiento de Likert Es ordinal Pueden ser dos muestras independientes Cuando son dos muestras Se usa la U de Mann-Whitney Y cuando son más de dos muestras O decir Más de dos Unis Más de dos tipos De De Tipos en que la muestra se ha ido segmentada Por ejemplo, norte, centro, sur Eso sería la variable, digamos, geografía Pero tiene tres tipos de categorías de respuesta norte, centro, sur Se usaría la Cruz Tangualis En el caso que nos convoca Que es el chi cuadrado Yo puedo agregar que se usa en variables Cuando hay dos variables nominales Un ejemplo clásico es Por ejemplo, se quiere ver si el sexo Hombre o mujer Se vincula con el hábito de fumar Aquí, ahí hay dos variables cualitativas nominales Esto es una encuesta de profesores que se hizo en Chile Y lo que queremos ver es si hay relación Entre el sexo Y tener o no tener hijos menores de edad Vean aquí que siempre La variable independiente va a ir en columna Sexo Sexo, género va en columna Nunca pongan la variable independiente en la fila ¿Sí? Eso es una incoherencia Y aquí va la variable que es Tener hijos menores de edad Ambas son Ambas son cualitativas Nominales Y como son nominales Se usa chi cuadrado Estadística Vamos a estadístico Ponemos chi cuadrado Vamos a casillas Damos columnas Totales ¿Qué es lo que pasa? Si estas variables están asociadas Se puede hacer una comparación Porcentual Entre La distancia de puntos porcentuales Que tienen Hombres y mujeres En tanto la tenencia de hijos Si esto no es Significativo No se puede interpretar la tabla de contingencia No se puede hablar de diferencias porcentuales Porque puede ser que este Sea producto del azar Tiramos nuestra tablita Cruzada Vemos ciertas diferencias Aquí miren que por ejemplo Hombre que si fuma son 38.2 Y las mujeres son 41.7 Total son 39.9 Aquí hay ciertas diferencias porcentuales Entre Los hombres que si fuman En comparación con las mujeres que no fuman No obstante Y sin perjuicio de ello Tiramos chi cuadrado Y tenemos que 0.38 Es Mayor que 0.05 Miramos entonces como se plantean las hipótesis Siempre Tienes que plantear la hipótesis Si no lo hacen pueden llevar a confusión Y tenemos que en este caso La hipótesis Nula Es No hay diferencia estadísticamente significativa Entre el sexo de los encuestados Y tener hijos H1 Es Hay diferencias Estadísticamente significativas Entre el sexo de los encuestados Y tener hijos Tener hijos Mayor de edad Era la pregunta Entonces Recordemos que el sí Que nos dio acá 0.38 Los ponemos aquí Los dejamos un paréntesis 0.38 Es mayor que 0.05 Dice esto El protocolo De la significación estadística Con un sí Con un sí Menor o igual a 0.05 Se rechaza la hipótesis nula Y se acepta la hipótesis alternativa Si la hipótesis alternativa Es que si hay vínculo estadístico Con un sí De 0.38 No se puede rechazar La hipótesis nula Amiguitos En consecuencia No hay asociación O vínculo estadístico Con la tenencia De hijos Y estos porcentajes Que están aquí Al no ser significativos No pueden ser interpretados Y ahí Muere el payaso Eso se redacta En un informe así No hay relación Entre el sexo Y la tenencia de hijos Por tanto Al no haber relación estadística No se interpreta En la tabla De doble entrada Y listo Eso fue Amigos Espero que haya sido De utilidad este video Ya vamos a tener Unos temas no paramétricos Que pasen buena noche Y será Hasta la próxima